El hormigón es un material con alta resistencia a la compresión, pero baja resistencia a la tracción. Luego, la adición de fibra de distintos tipos, acero, vidrio, polipropileno, permite mejorar su matriz convirtiéndolo en un material más dúctil y de fisuración más controlada. Con fines estructurales, se pretende que la adición de fibra proporcione un aumento de la durabilidad a la fatiga de los elementos o una reducción de esfuerzos tradicionales. La incorporación de fibras como refuerzo de hormigón en el uso de pavimentos rígidos comienza en los años 70. Parker, en 1974, es el primero en desarrollar curvas de diseño de espesores de pavimento, incorporando como criterio la deformación del concreto una vez ocurrida la primera fractura. Sus investigaciones concluyeron que, utilizando altas doses de fibras, era posible reducir el espesor del pavimento entre un 30 y un 50%. El uso del hormigón con fibras está aumentando debido a nuevas tecnologías de diseño de pavimentos que permiten optimizar el espesor de estos, agregando fibras para el control de fisuras por fatiga, aumentando la capacidad última de carga y la resistencia a la fatiga. Se ha demostrado empíricamente que la utilización de fibras no aumenta la resistencia de compresión ni a flexión. Mejora resistencia de agrietamiento. Reduce o limita el ancho de grieta. Permite reducir espesor de losa de hormigón. Capacidad del hormigón de seguir tomando cargas una vez agrietado. En el caso de pavimentos, aumenta la capacidad de la losa. Aumenta la resistencia residual. Mejora el comportamiento a cargas cíclicas. Reducción del asentamiento de cono. Magnitud que depende fundamentalmente de la cantidad, composición y geometría de la fibra. El mezclado de hormigón se torna más dificultoso. Falta de homogeneidad en la distribución de fibras por posible formación de erizos o grumos. Dificultadas en la terminación superficial del hormigón. Incorpora cierta cantidad de aire. Resultados empíricos sugieren que el comportamiento del hormigón con fibra en el pavimento depende principalmente de la cantidad de fibra incorporada, como también del tipo y geometría de la fibra. Las fibras también se pueden clasificar como macrofibras de diámetro entre 0,2 a 0,8 milímetros. Fibras de acero o sintéticas entregan propiedades estructurales al hormigón. Y están las microfibras de diámetros menor a 0,1 milímetros. Son fibras de polipropileno, acero, carbón, etc. Su función se limita al control de agritamientos por contracción. La fibra debe tener un largo óptimo de manera de no fallar por tracción ni por falta de adherencia. Fibras muy cortas tendrán deficiencia de adherencia con respecto a la matriz de hormigón, mientras que fibras muy largas tendrán a fallar por tracción. Fibras poco rígidas tenderán a curvarse o retorcerse, mientras que fibras rígidas tendrán a mantenerse en su forma natural, lo que puede influir en la adherencia con el hormigón o aglomeración de fibras. La teoría de distribución de tensiones dice que la fibra tomará mayor tensión si su orientación es perpendicular a la grieta y sin inclinaciones. Una vez que ocurre la primera grieta y ésta se va ensanchando, las fibras distribuidas aleatoriamente comienzan a acomodarse en dirección a la tensión ejercida. Cuando la grieta comienza a propagarse, ésta podrá generar una tensión en las fibras por realinamiento, generando así un mayor esfuerzo en la fibra, la que podrá tomar mayor tensión o estirarse. Una vez que la fibra esté nuevamente realineada, ésta podrá ser capaz de tomar aún mayores tensiones.